Paparrenas, paparrenas, hemos comenzado The Backrooms volumen 2, paparrenas. Estamos grabando esto muchos días antes de que los streamers entren al juego, o sea los streamers oficiales del evento, pero vamos a mostrarles a ustedes un video especial. Este video va a ser subido después del evento, obviamente. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar, paparrenas. ¿Me escuchas? Hola, soy el explorador 845. He estado atrapado en este lugar por... bueno, ya he perdido la noción del tiempo. No sé si sabes dónde estamos, pero acabas de empezar a The Backrooms, un lugar donde es fácil perderse y difícil encontrar la salida. Nadie sabe cómo llegamos aquí, pero todos hemos tenido la misma experiencia. En un momento estamos en el mundo real y al siguiente, pues, estamos aquí. Ten mucho cuidado. Este lugar puede jugar con tu mente. Debo advertirte. Si escuchas algo extraño o ves algo inusual, no lo ignores, pero tampoco te acerques sin estar preparado. Puede que esto parezca una pesadilla interminable, pero aún hay esperanza. He oído historias de personas que han encontrado salidas, aunque no sé si son ciertas. Afortunadamente para ti, formo parte del MEG, el mayor grupo de exploradores de The Backrooms. Por si acaso, no tienen algo ahí como que les deja correr bien rápido. Ya te voy, mi viajero. Encuentro investigando algunas cosas para el equipo de científicos. Siempre estamos buscando nuevos miembros para el MEG. Toma una copia del manual de supervivencia en los Backrooms. En él encontrarás consejos sobre cómo mantenerte seguro. De hacerse encuentras entidades. Oye, pero yo no puedo correr. ¿Cómo mantener la cordura en este lugar? ¿Cómo puedo correr? Como prueba de admisión, tendrás que cruzar los tres niveles principales. No, no, pero no tengo. No será fácil, pero si lo logras, serás aceptado como miembro del MEG. Ahora dirígete al centro de los Backrooms. Con suerte allí, pod... Ahí está. Ya, ya puedo correr. Sí, ya. Ya se puede correr. Ok, ¿cómo que mi tío? ¿Quién dijo eso? A ver, continuamos. Ya no, looking blocks. No, por ahí no me gusta. Voy a tomar agüita. ¡Quieto, quieto, quédate quieto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira la cara! ¡Mira, cuida, cuida, cuida! Tienes que mirar a la cara, ¿no? ¡Uy, Dios! ¡Comida! Así decía la... ¡Comida! ¡Sí! ¡No! Pero así decía la... ¿Cómo se llama eso? ¡Ay, se escucha algo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡No! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha algo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Esta tarjeta de indicación dice que... ¡Muere! Mira, Lucky, viene algo Ay, no, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nononononononononononon Ay, Dios mío Ya, ¡ay, Dios! ¿Qué pasó? Hoy todos los siguen persiguiendo Aún los siguen persiguiendo Aquí hay comida. Encuentré comida Empuestro comida Comida ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Nos separamos todos? ¡No, nos separamos todos! ¿A dónde se fueron? Ah, la flecha dice que para acá Dios ¿Están todos bien? ¿A dónde se fue el monstruo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Qué pasa con el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Ay Dios Vamos a esperar a Grower Sí, sí ¿No se lo agarra un monstruo también? Está en esa Leche Vamos por Grower No podemos irnos sin él ¿Pero dónde está? No, Taro ya está muerto Taro ya está muerto Ah, no, no, no No, 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 no Corre, corre, corre ¡Glover está muerto! Glover está muerto Déjenlo, está muerto Eh, hay dos flechas Que, que, que ¡Hala! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Hala! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío, santo! ¡What! ¡Re loco! ¡Eso fue muy insano! ¡Wow! ¡Qué clase de criatura Bendecida por los dioses A ver, ya me perdí Ay, no, ya me perdí eso solito Ya me perdí eso solito Ay, no, y perderse los backrooms es lo peor No, no, me perdí en los backrooms No Oh, oh, vi una flecha, una flecha, una flecha Ah, hay comida aquí, nice Hay comida, 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 comida Esa flecha creo que Ay, Dios mío, ¿por dónde están todos? Esa flecha se ve rara, aquí hay otra flecha Hay flechas por todas partes Aquí la cual hago caso Mucha comida No, 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 no Uy, 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 ¿en dónde estoy? Bueno, aquí hay mucha comida En verdad la comida Hay mucha comida Quiero la comida Ok, listo Oh, Dios mío Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Aquí me dice que por acá? Ahí, ahí. Ahí. Ahí, camina. No, no, creo que el globulso está... Oye, no, 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 por ahí no es. Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Por ahí no es, definitivamente por ahí no es. Definitivamente por ahí no es. Oh, no, yo creo que esté muerto otra vez. Oye, no, oye, no, oye, no, oye, no, oye. No, no, no. No, oh. No. 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 El señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. Mejor estampo te va a matar. El señor de la noche. Aquí se me atrapan. ¿Dónde está Glover? No. ¿No llegó Glover? Uy, pero yo dejé el monstruo. Me estaba siguiendo el monstruo. Me estaba siguiendo el monstruo. Lo dejé ahí en la entrada. Ay, no. Oh, Dios. No se preocupen por el tema del tiempo, ¿de acuerdo? No se preocupen por el tiempo. Pues lo de menos. Así es. Lo importante es participar. Sí, sí. Yo solo tengo mucho miedo. Eh, sí llegó. Yo estuve andada de morir otra vez. No muer, vamos. Me dejaron a mi muerte solo. A mí también. Oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. El de la cara. Oh, mi Dios. Llegamos a un elevador. Oh. Llegamos a un elevador. Eh, let's go. Perfecto. No way. No way. No puede ser. No way. No way. No way. Oh, my God. Oh, my God. Do you guys all speak English? Do you all guys speak English? Hay mucha gente aquí, eh. ¿Qué haces? Hay entidades muy poderosas allá afuera. Ahora que tienes todo lo necesario y sabes qué hacer, tu primer paso será visitar los pool rooms. Una variación extraña de los back rooms. Hay aguas tancadas, azulejos resbaladizos y una atmósfera un tanto inquietante. Además de unos lindos toboganes. Para llegar allí, debes atravesar de nuevo el nivel 0. Si quieres, pueden guiarnos a la entrada. Una vez que estés allí, usa las escaleras mecánicas para llegar hasta los pool rooms. Ten mucho cuidado. Dios mío, santísimo, nos ha amparado. Anda, Lucky. Dios me ha amparado. A ver, estamos todos. Nos hace falta Neto y Angel. Ya llegué, ya llegué. No, 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 no le empujes. No le empujes, no le empujes. Creo que está. Aquí está enfocado. Ya estamos todos. Listo. Todos. Todos acá. Todos juntos. Ah, sí, aquí. Vale. ¿Qué, subimos por aquí? A ver. Sí, sí, sí. Ok. Si presiona el chip, me caigo, ¿no? Estoy viendo el pipí a alguien, ¿eh? Uy, bueno, no te caes. Yo también ya lo puedo presionar. Alguien tiene toda la tula en mi cara. ¿Premio o premio? Yo estoy feliz. ¿Y qué tal su bien? Bien el clima, la verdad. El clima estuvo bien. Ah, pues sí. ¿Y el tuyo? Este lugar está enorme. Uy, no. Uy, uy, uy. Nos están, nos están viendo. Nos están viendo, nos están viendo. ¿Qué están dormidos? Nos están viendo, nos están viendo. Miren, nos ven. ¿Qué nos jodan por ahí? ¿Serán unos pervertidos? No veo nada, yo, ¿eh? No, por allá, por allá. Allá, allá. Allá está. Oye, ya es el viejo pedófilo ahí de la izquierda. Se ve cochinote, ¿eh? ¡Rama! Se ve cochinote, la verdad. Bro, no sé, me dio miedo, ¿eh? Parecía que me iba a... A tocar, ¿verdad? Sentía su mirada en mis nalguitas. Está pasando el del bolillo. ¡Wow! Estos son los pool rooms tan enormes. ¡Wow! Esto se puede hacer, ¿tac de Monterrey? Bien, esta es mi mansión. ¿Qué les parece? ¿A cuánto? ¿A cuánto le compras? Eh, la compré con un pambico mismo, no sé si sabía, pero con un... Sí, sí, sí. Ah, baratito, baratito. Ah, pero... Baratito. Ah, pero... No veo nada. ¿Y te venía con el asesor incluido o tú lo pusiste? Eh, no, venía con todo, venía con todo. Yo no quería ponerme a construir o hacer otras cosas. Ah, bueno, bueno, bueno. Y la... Acabo de ver, venía... ¿Viene incluido es tu mascota? Eh... A ver, eso lo dijo a interpretación de cada quien. No, pues ya no sé ver, pero había una cosa allá abajo, viéndonos. La mascotita. Nice. Otro punto. Ay, no, 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 escuché algo, escuché algo, escuché algo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Va, 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 calma, calma. ¡Me susurra el oído! ¡Me gano, loco! A ver, vamos. ¿Eso es ecuatoriano el que dijo eso, eh? ¿Eso es ecuatoriano? O peruano, quién sabe. ¡Pinchilén! Vamos a empezar con el tema de nacionalidades tan pronto, de verdad. ¿Para qué, Juan? ¿Nos podemos explorar? Nos separamos, a ver. ¿Vamos por acá también? No, 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 no. ¿Ah, por acá? Ay, escuché algo, escuché algo. ¡Escúche algo! ¡Ay! ¡Ay, hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, no lo había visto! ¡Uy, que la piscina está gratis! ¡Qué cobro! A ver, acá, ¿qué hay? ¡Ey, hay algo por allá! ¿Hay un cuadro? No saben atirar, de cuidado. Miren, ahí abajo son tus mascotas. Esas es las que yo decía. ¡Ah, esas! Sí, ya veo las mascotitas. Se ven muy amigables, la verdad. Yo voy a dar un chapuzón con ellos. Se ven amigables. Aquí no tiene pinta, no tiene pinta de nada, ¿eh? Miren, miren, miren. A ver. Yo contraté un pintor y miren, le dije que hiciera esto. Del 1 en 10, ¿qué tan bien les parece? ¿Qué es eso? ¿Cómo se interpreta? Es una obra de origen asiático, básicamente. ¡Uf! Está inspirada en Da Vinci y todo esto, pero de forma oriental. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adakimasu, ok. ¿Qué te parece Neto, te gusta? Me gusta mucho. Hace que me dé hambre. Bueno, ese no era mi propósito inicial. ¿Cómo fue en tu casa, eh? ¿Hola? Sí, no, pues es una casa... Luffy, no vayas a buscar el One Piece. Joder, Luffy, pero de verdad que... Está cerca, bro. Él fue por el One Piece, más bien. ¿Por qué se caen allá? Yo no les he dicho que se caen... O sea, mi casa no es para que exploren hasta el último rincón, ¿no? Voy a buscar el One Piece. Yo no me atrevo, man. Por ahí, a la verdad. También fue a buscar el otro One Piece. El One Piece. ¿Qué tal el One Piece? ¿Está bien el Juan? ¿El One Piece? El One Piece es la amistad en el que hicimos... Nos avisan cuando suban, eh. A ver si encuentro la salida. Oye, pero ¿por dónde suben? O sea... No lo sé, yo me caí. Ay, Dios, no. ¿Por dónde suben? Ay, Dios, no. Ay, Dios, no. No, yo no veo ninguna escalera. ¿No veo ninguna escalera? No. No. A ver, ¿por acá? Creo que van a subir por acá. A ver. A ver, vamos a valer. Madre, eh. ¿Por aquí pueden subir? Ah, aquí hay una alberca. Está subiendo, pero ¿por qué no hay escalera? Ay, 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 ay. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? ¿Quién gritó? Bueno, yo grité, pero ¿quién explotó? Yo grité. ¿Qué, Inger, Ben? Me han follado, chaval. Me han follado. Pero, ¿dónde estabas tú? ¿Tú bajaste? Ah, no. ¿Cómo? Me metí en un spaw... Digo, este, me metí en su agujero. Uy. En el mío. Vamos todos juntos. Qué rico. Es que a Luque le gustan las cosas. Pero primero... Primero un cafecito, ¿no? Primero un cafecito, y luego ya metes en el agujero. Ve por ellos, Luque, y rescátalos. Oye, pero... O sea, ¿cómo van a salir? No veo ninguna escalera. Me dijo que es aquí esto. O sea, no, sí, estás aquí. ¿Qué onda, Ingi? No, pero pues... Conozcámonos. ¿Cómo lo rescatamos? No podemos arrojarles un ítem, ¿verdad? ¿No? Si, ¿spanish? Ahí tiene un taco salpastor. Mmm, tacos salpastor. Mmm, tacos. Uff, calmado, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a ayudar? No, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos? Se quedaron atorados. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo les ayudamos? No, 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 ya les dije qué hacer, ya les dije qué hacer. Ajá, pero... Ah, van a dar la vuelta, pero es que no veo ninguna escalera. No veo... Ah, no, espera. ¡No! 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 Pues no es tu casa, tú debes saber la salida, ¿no? Claro, es mi casa. Yo sé la... Yo sé por dónde, yo sé por dónde. Dios mío. Desde ahí podrían... Podrían tirarse a... Ni modo, anda, suicídense, más fácil. No, 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 no. Desde ahí pueden subirse las escaleras eléctricas, ¿no? No, no pueden caer las escaleras... A ver, déjame, les digo. Ay, hueco, se me caía. Me sentí a mi... Cuidado, eh. Oigan, no se pueden... No se pueden tirar las escaleras eléctricas desde ahí. Vale, me gusta rápido. Pueden caer las escaleras eléctricas desde ahí. O no sé. Es que no veo ninguna salida. O sea, tal vez en las escaleras eléctricas, pero no sé si se vayan a morir de la caída. ¿Será que funciona eso? Es que no veo ninguna subida. No. 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 ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ah, no sé si me escuchan. Oigan, pero... Sí, te escucho. Pero, ¿encontraron salida o...? Creo que no hay salida, porque todos los lados te llevan hacia el mismo lugar. ¿Las escaleras? ¿Las escaleras en círculos? ¿Las escaleras entonces? ¿Las escaleras eléctricas? Sí, la única manera es ir a las escaleras. Pero creo que morimos por caída. Intenten corriendo para llegar a la parte más alta de las escaleras. No sé. Sí, eso intentaré. Creo que es la única salida, ¿no? ¡No! ¡Se cayó otro! Creo que Luffy está pensando. Dijo que... ¡Ah! ¡No! ¡Otro que se cae! ¡Globe! No, bro. Gracias por acolitarme. Ustedes sí que son amigos, ¿eh? Miren, miren. Esas van por ahí arriba. Chequen, chequen. Es lo que te dije, Luffy. Chequen, chequen, chequen. Oye, dice, Paulette, que hagamos FF. ¡Ah, mira! Sí sobrevivió. Sí sobrevivió. Las escaleras eléctricas. Las escaleras eléctricas. Sí, sí. ¡Let's go! Sí. Sí funcionó. Sí funcionó, sí funcionó. Ah, una leche. No quiero. Sí funcionaron las escaleras eléctricas. Sí. 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 Gracias por ver el video.